Bienvenidos a una partida sobre el candidatos. Estos dos días he estado pues por ahí moviéndome y como os comentaba no podía grabar torneos en la actualidad y había preparado esas partidas de capa blanca empezando ese torneo fantástico de San Petersburgo en 1914 que entraremos nuevamente a él. Quería traer un par de partidas del candidatos, la que se jugó en la última ronda entre Dean Liren y Nakamura que se jugaba en el segundo puesto. A Nakamura le valían las tablas y a Dean Liren solo la victoria y el tema es que bueno pues fue una partida muy buena y muy peleada. También quería aprovechar para tener una nueva partida. Veremos la clasificación antes de que termine el vídeo y así comentamos sobre el resto de jugadores. El tema es que la segunda posición como sabemos de los candidatos pues en esta edición coge bastante relevancia ya que parece ser o según comentó no solo en Caliente Carlsen en una ocasión y tras el campeonato del mundo lo hizo en una segunda ocasión que le gustaría tener como candidato a Firuza y bueno pues va a ser que no es posible y dijo que si no no participaría. Por lo tanto si no lo hace Nepo será pues el aspirante y el segundo aspirante es el que quede segundo siendo Nakamura o Dean Liren. Vamos ya con la partida. En la primera manga que jugaron hicieron tablas con los colores cambiados. D4 caballo F6, C4, Nakamura lleva las negras, Dean Liren las piezas blancas y tras E6 antininzo india con caballo F3 evitando caballo C3, alfil B4, etc. Tras estas jugadas D5 gambito Dama declinado variante de los tres caballos y C5 con bastante tensión central variante semi tarras E3 siendo lo más jugado reforzando y de momento manteniendo la tensión central y tras estas jugadas nueva pieza orientada hacia el centro caballo C6, A3 y ahora sí que vienen cambios. D por C4 Dean Liren aprovecha recapturar desarrollando el alfil y tras estos movimientos A6 preparando un B5. Con esto se ganaría espacio en el flanco de Dama, se expulsa al alfil, se libera esta casilla de B7 para fianchetar la pieza y el tema es que bueno, como vemos por su diagonal natural el alfil de C8 no tiene de momento mucha expansión. De momento Dyliren retira el alfil directamente, alfil D3, se juega B5 y tras estos movimientos alguna captura más. Ahora son las piezas negras que tras DxC5 desarrollan recapturando y de momento B4 ganando un tiempo sobre el alfil. La casilla de B2 también se ha liberado al igual que la casilla de B7 y si nos vamos a las bases de datos rápidamente hay solo una partida bastante antigua que es sobre Eduard Lasker no siendo el segundo campeón del mundo oficial de ajedrez, sería algún familiar quizás lejano de Manuel Lasker y el tema es que sobre este Eduard Lasker traje una inmortal tremenda en la que en pocos movimientos obliga a su rival con seis o siete jaques continuos llevando al rey hacia el flanco de rey o por todo el flanco de rey al rey enemigo y dándole mate de una manera de una manera brillante ¿no? es una partida muy buena os dejaré el enlace en la descripción del vídeo lo primero que leáis en esa ocasión el alfil creo que de esta partida que de Eduard Lasker se retiraba a D6 lo hace a E7 y tras estos movimientos en roque en corto alfil B7 fianchetando ambos jugadores en roque ahora por parte de las negras y tras estas jugadas caballo E4, Dilniren tiene que ganar y aquí no sólo ofrece el cambio de piezas sino o de caballos sino que también el cambio de damas ya que tras alfil por E4 se abre la columna y primero Nakamura lo que juega es F5 un movimiento en el que se expulsa al alfil se gana espacio en el flanco de dama debilita un poquito la casilla de 6 alfil B1 y tras ahora sí el cambio de damas quizás podría favorecer a Nakamura ¿no? valiéndole las tablas torre Fd8 peleando por la columna abierta en la torre además está indefensa alfil A2 conectando las torres y como vemos el alfil ataca este peón algo débil pero Nakamura aprovecha para jugar Rey F7 activar o comenzar con la activación de un Rey que en caso de llegar a un final quizás podría hacer falta en el centro del tablero ¿no? H4 H6 torre de C1 con la idea de doblar torres en la segunda columna abierta evitando también pues algún cambio más en la posición y tras estas jugadas la partida continúa con alfil de E6 la maniobra de Nakamura es la siguiente caballo E7 se ha liberado la casilla y con esta jugada se controla la casilla de D5 para que el alfil blanco ataque al alfil de A2 y haya más cambios no sólo de alfil blanco sino también de alfil de casillas negras de momento torre C2 buscando el doblaje caballo E7 caballo D4 dando un doble además en E6 a este peón débil que decíamos o retrasado y tras estas jugadas o atrasado y tras estas jugadas alfil D5 se defiende el peón se cambian las piezas y a esto Diliren acepta ya que a otro movimiento serían las negras las que capturasen quizás en A2 y torre por A2 bueno pues mantendría dos torres que no se pueden doblar directamente y las piezas negras empezarán a estar un poquito mejor ¿no? por lo tanto la partida continúa con alfil por D5 caballo por D5 evitando debilidades por parte de peones aislados y torre C1 doblándose en estos momentos torre D7 quizás se puede doblar también en algún momento Nakamura tras estas jugadas caballo D3 para maniobrar y quizás meter un caballo en C5 atacando a la torre con control sobre el peón de A6 y tras estos movimientos alfil E7 como decíamos no sólo Nakamura buscaba el cambio del alfil blanco sino también alfil F6 el alfil negro esa es su idea además el alfil ahora ataca en H4 gana un tiempo por decirlo de alguna manera se juega H5 y tras estos movimientos alfil F6 Dilyren acepta el cambio pero bajo sus condiciones juega alfil D4 y el tema es que si ahora alfil por D4 caballo por D4 y bueno pues nuevamente el caballo estaría muy bien centralizado como lo está el caballo negro y con bastante opciones de ataque o de maniobras ¿no? E5 atacando al alfil este se retira C5 y alfil D8 quizás con la idea Nakamura ahora de jugar a 5 algún cambio de material en el flanco de dama y una vez se reduzca el mismo volver al flanco de rey y casi liquidar la partida torre D2 por parte de Dilyren teniendo presencia en la columna y aquí Nakamura se retira obligando casi al cambio de más material se ataca al peón de H5 que está indefenso Dilyren lo acepta torre por D7 jaque caballo por D7 y tras torre D1 viene con ataque sobre el caballo este vuelve a F6 si caballo C5 ahora se podría recapturar con el caballo van quedando menos piezas y en vez de con el peón bueno pues las ideas de las piezas blancas ahí las vemos entrar en séptima quizás dar algún jaque y con cierta presión sobre el punto de nuevamente de A6 por lo tanto caballo F6 mantiene la pieza ataca Nakamura en H5 y tras estas jugadas Dilyren alfil D6 si tú capturas un peón lateral pues te está cayendo este peón central por lo que caballo G4 lo defiende siendo una pieza bastante segura ya que F3 no es posible caballo por E3 eliminando a un peón central ahora las negras esto no ocurre simplemente lo vemos rápidamente y si torre D1 para torre E1 con doble ataque a ese peón central en E5 se puede jugar caballo C4 se ataca al alfil también al peón de A3 y bueno si alfil por E5 parece que caballo por A3 2 contra 1 en el flanco de dama y las piezas negras pues están en pez o empiezan a estar algo mejor no la partida por lo tanto se evita entrar en estos temas con F3 se juega alfil C5 dando paso a la torre y vamos a ver si entra finalmente por séptima o no y tras estos movimientos se juega alfil H4 por un lado la torre que tiene ciertamente inactiva Nakamura pero de que alguna manera pues defiende en A6 quizás se puede activar buscando el cambio de torres también se está dando un doble en F2 y se decide defender después de jugar torre D7 jaque rey G8 y G3 atacando al alfil alfil G5 rey F1 y en estos momentos Nakamura quizás podría haber jugado torre D8 buscando el cambio de material ya que si las blancas deciden no cambiar limitando mucho la posición y casi estando en una posición de tablas retiras la torre A7 para capturar en A6 pero las negras también se están activando y un movimiento no como torre D1 dando un jaque sino como torre D3 lleva al caballo quizás jugando lo mejor a A5 y tras torre por A3 bueno pues quizás también está cayendo el peón de A6 pero las negras empiezan a tener unas piezas muy muy activas y con cierta cierta ventaja alfil D8 es lo que juega Nakamura parece que es un error ya que Din Liren juega torre B7 y lo aprovecha el movimiento alfil D8 nuevamente quizás era para jugar A5 lo ponemos en rojo ya que de momento si se hace esa jugada B5 estaría cayendo por lo tanto las piezas negras quedan bastante pasivas en la posición F4 buscando algo de contrajuego G por F4 y tras esta jugada Din Liren devuelve la moneda juega E4 un movimiento lógico que tiene un peón pasado algo lejos pero bueno pues ahí está y aquí debería haber capturado que vamos a ver rápidamente esta posición ¿no? porque mantiene la ventaja para las blancas jugando lo mejor para ambos jugadores caballo F6 caballo D4 entrando en E6 y está atacando dos veces el punto de G7 primero caería el peón de H5 se ataca en F4 y tras F5 caballo F4 controlando esta casilla D6 no obstante las blancas pueden jugarlo se amenaza G7 y aquí una jugada como alfil F6 no vale defendiéndolo ya que está cayendo el caballo en F4 lo vemos ya que en la línea posterior alfil F6 va a ser diferente y el tema es que si caballo por E6 las piezas blancas tienen un peón pasado y a una jugada como alfil F6 F4 F5 teniendo un peón protegido prácticamente pues ganando la partida esto era lo mejor para las piezas blancas se juega E4 como decimos y tras estos movimientos ahora sí alfil F6 el tema es que quizás aquí para las piezas negras un movimiento interesante como F3 bueno pues mantendría cierta igualdad ya que parece que alfil F6 un poquito más floja también el tema es que el rey blanco puede estar sometido a temas de mate en la primera quedaría bastante inactivo tras esta jugada y a un movimiento ahora como caballo de 4 con la misma idea de caballo E6 caballo E5 por parte de las negras caballo E6 dando este doble en G7 como vemos ya no hay esta captura por parte del caballo que no está en F4 y alfil F6 ahora sí que funciona para defender el peón en G7 quizás se ha liberado además la octava ahora no pero en algún momento la torre negra se podría finalmente activar y de momento algo como rey G1 parece que mantiene la igualdad se juega no obstante alfil F6 y tras caballo D4 el tema es que F3 ahora no se puede jugar con esa misma idea ya que el caballo controla la casilla tras estos movimientos finalmente Nakamura activa la torre no en D8 sino en E8 teniendo control sobre el peón de E4 y tras estas jugadas se juega rey G2 activando el rey y evitando quizás F3 por parte de las negras un movimiento natural como F3 defendiendo el peón de E4 permitiría a las piezas negras jugar caballo E3 hack y nuevamente podrían empezar a estar mejor a un movimiento como rey E2 torre 5 cayendo el peón de H5 y aunque parece que hay igualdad ya que el peón de A6 por ejemplo y el de B5 pues quedarían débiles también las piezas negras consigan rápidamente peones pasados por lo tanto F3 no funciona la partida continúa con rey G2 las blancas tienen cierta ventaja y tras estos movimientos caballo E5 de momento el caballo bloquea al peón avanzado pasado que tienen las blancas controla la casilla de F3 y aquí por un lado podríamos ver dos cosas no este torre por el 4 directo ganando el peón el tema es que tras rey F3 pues parece que hay un doble por parte del rey ambas piezas negras y parece que alfil por F4 por alfil por D4 eliminando primero al caballo parece que tampoco funciona alfil por D4 y si ahora por parte de las negras se juega caballo F6 atacando este peón D4 en vez de capturar directamente que hemos visto nuevamente podría ver este doble la línea podría continuar con rey F3 y si por ejemplo se juega torre por E4 ganando la pieza se elimina al defensor y bueno pues si se retira la torre el alfil se salva y si cae el alfil cae la torre eso por un lado y en caso de este movimiento y en esta posición capturar con el caballo la línea podría continuar con torre por G7 jaque rey H8 vendrían descubiertas y a rey F8 se podría jugar torre G6 y las blancas nuevamente bueno pues parece que tienen bastante ganado no en esta en esta en esta posición por lo tanto no funciona capturar este peón directamente y tras estas jugadas como decimos continúa la partida bloqueando con caballo E5 con alguna idea también de saltar con el caballo C4 bloquea el peón y también protege la casilla de F3 tras estos movimientos Nakamura perdón Diniren decide jugar caballo F5 de momento esta tensión o este doble ataque en G7 no funciona pero también el caballo está bastante activo en esta posición y es cuando las piezas negras juegan F3 jaque rey G3 y caballo C4 con ataque en A3 si ahora rey por F3 incluso las piezas negras podrían jugar caballo de dos jaque hay doble al peón de cuatro eliminan un peón pasado y el tema es que las la partida se iría a la igualdad por lo que aquí primero lo que hace Diniren es jugar al fil de 7 atacando al alfil muy bien protegido el alfil buscando además pues tema de simplificar ya que ahora este peón pasado puede ser importante que de momento está vivo y el peón de F3 pues puede caer también teniendo el peón protegido a cambio del peón de A3 de momento tras estas jugadas evitan a Nakamura los cambios para capturar en A3 B4 está defendido por el alfil pero bueno vamos a ver cómo sigue rey por F3 alfil por A3 y tras estos movimientos rey G3 retirándose y permitiendo la defensa del peón de E4 por otro lado las piezas negras tienen un 2 contra 1 en el flanco de dama la partida continúa con caballo de 5 nuevamente bloqueando en E4 y alfil C4 retirándose y nuevamente cogiendo fuerza este ataque sobre el punto de G7 para evitarlo caballo F7 evitando que la torre tenga control sobre G7 y es ahora cuando se juega F3 se defiende E4 y a estas jugadas las piezas negras que pueden hacer si el caballo se quita y doble en G7 la torre si se retira de la columna E y viene a una casilla como A8 podría jugarse en algún momento E5 aprovechando este doble que hay en G7 por lo que no tiene muchos movimientos y decide jugar alfil C1 vamos a ver rápidamente a torre A8 que lo tenía aquí anotado la línea continuaría con E5 y a esta captura bueno pues se captura por otro lado en G7 y conjunto con el alfil pues es una jugada una bastante fuerte el rey tiene como único movimiento H8 y a estas jugadas alfil D4 el caballo está atacado hay temas de descubierta nuevamente y bueno pues las negras están completamente perdidas por lo tanto es por eso que Nakamura casi sin movimientos juega alfil C1 para maniobrar con su alfil torre A7 atacando en A6 y tras jugarse alfil D2 torre por A6 ganando un peón importante tras estos movimientos el alfil da un jaque el rey se retira G2 manteniendo quizás un poquito más activo el alfil en C3 la partida continúa con torre A7 nuevamente estando en la séptima y tras estos movimientos se juega caballo G5 el tema es que el alfil había venido a C3 para defender el peón de G7 podíamos pensar en torre B7 ganando este peón que además está en casillas blancas difícil de defender por parte de las negras pero Diliren tiene algo más en mente para rematar la partida tras estas jugadas de momento se da un jaque en E7 la idea es traer el rey finalmente a una posición como D5 caballo E7 dando jaque, rey H8 y tras caballo G6 jaque, rey G8 tras estas jugadas nuevo jaque en E7 y tras rey E8 se trae el caballo a D5 se ataca no solamente al alfil en una ocasión sino que tras este retirarse a B2 parece que puede quedar hasta atrapado tras estos movimientos torre A2, alfil C1, torre C2 con nuevo ataque y tras alfil A3 la partida termina con alfil E3 el tema es que si nuevamente se intenta atacar el alfil por parte de la torre pues esta si torre A2 podría volver el alfil a C1 y con alfil E3 se está cubriendo dicha casilla y el alfil se queda sin movimientos, el caballo es imposible que llegue a hacer algo o a defender se podría entregar quizás el caballo por dos peones para poder dar salida al alfil o jugar incluso torre A8 pero simplemente a una jugada como torre A2 la pieza queda clavada y nuevamente pues bueno las blancas estarían ganando por lo tanto tremendo Diliren conseguía esa segunda plaza os saco de esta manera ya que no estoy en casa como quedaba la clasificación aunque todos creo que espero que se vea bien Nepomechik además ganó el torneo desde el año 2013 que se lleva jugando estos candidatos de 8 jugadores siendo el jugador que más puntos ha conseguido 9 puntos y medio segunda plaza para Diliren, tremendo como ha caído Nakamura, este Karuana perdón también tras hacer una segunda fase del torneo de candidatos algo desastrosa y luego el tercero que quizás ha sido bueno pues una sorpresa por cómo empezó el torneo a diferencia de Karuana y cómo lo ha terminado en tercera posición y seguramente que traigamos una partida de Rajavov por mi parte nada más hablamos por otros vídeos, un saludo, chao